Yo lo que digo es, si Tolosa Paz está de acuerdo con esto, ¿por qué no lo hicieron en 28 años? No, lo hicimos, ustedes lo suponían en 24. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Pero qué es lo que hicieron? Ustedes cortaron todo el tipo de inversión pública. ¿Dejar las escuelas como las dejaron? ¿Tener los sabores docentes como lo estuvieron? ¿Tener los problemas que tienen los chicos para aprender? ¿Para estudiar? ¿No evaluar? ¿No evaluar a los chicos? ¿Megarse a evaluar? Esto es lo que hicieron.